1.47 minutos de la tarde, nos vamos al Teatro Bolívar, acá en la Ciudad Capital. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Quiero saludar a todos los compañeros y compañeras hermanos y hermanas de Cuba aquí presentes. A la embajada, de los cooperantes, de los amigos, hermanos, médicos, de la cultura, a todos y a todos. Y además felicitarlos por este día de batalla que abrió las puertas de las grandes victorias. Quiero también saludar a los compañeros y compañeras embajadoras, embajadores de México, presentes aquí, de Palestina, de Cuba, Honduras, de Nicaragua, de Vietnam, presente, de Haití, de Trinidad y Tobago, de Barbados, de la República Árabe de Sarajágui, de Surinam, de la República Popular Democrática de Corea, presente, hermanos, de San Vicente y las Granadinas, y representantes diplomáticos de la embajada de Chile y Bolivia, presentes en el día de hoy. Nuestros hermanos venezolanos, diputados, diputadas, aquí presentes, a los cantores y cantores de la patria, de la revolución. Bueno, primero manifestar mi... el inmenso honor de estar acá, conmemorando una fecha tan importante para el pueblo hermano de Cuba. y el honor tiene que ver con esa historia, ¿no?, de lucha incansable, esa historia de batalla, no contra cualquier adversario, sino contra el imperio más poderoso del mundo, el imperio norteamericano. y desde aquí, desde Venezuela, si algo podemos nosotros hacer por Cuba es manifestar nuestra admiración en cualquier terreno, y cuando Cuba, lo sabe el pueblo cubano, que en la revolución bolivariana tiene los hermanos para lo que sea, para cuando sea, y contra quien sea. y la similitud de estas revoluciones, ¿no?, todo nace con Bolívar, con Bolívar, revolución cubana, revolución bolivariana, porque Martí es Bolívar, ¿no?, Martí es Bolívar, centenario de Martí, nuestro movimiento se inició en el Bicentenario de Bolívar. Seis años exactamente transcurrieron desde el intento de la opción armada en Venezuela y en Cuba hasta llegar al poder. Seis años exactamente. Seis años. Ambas revoluciones en su inicio, tanto el 26 de julio como el 4 de febrero, la verdad, la verdad, la verdad, las probabilidades de éxito eran casi nulas, ambas, casi cero. Sin embargo, dirigida magistralmente por el comandante Hugo Chávez y por Fidel Castro, ambas cedieron en esas condiciones. Tiene que haber un fuerte liderazgo para convencer a las tropas a ir a una batalla donde la posibilidad de victoria era muy baja, una gran moral de quien dirigía esa operación, quienes dirigían esa operación. Al principio, muchos creyeron que ambas habían sido una derrota militar, ¿no?, una derrota militar. Creo que la historia no sólo reivindica que fue una victoria militar, porque se abrió el boquete por donde las fuerzas revolucionarias pudieron entrar, hacerse presentes y triunfar seis años después. Seis años después. De ambas revoluciones nacieron gigantes, gigantes, gigantes con el tiempo. dirigido por el primero Fidel y Chávez, gigantes. Pero también han permitido, a pesar de la, de la, de los tiempos, levantar a un gran gigante también. Un gigante con una moral y una dignidad indoblegables que son los pueblos de Cuba y el pueblo de Venezuela. el imperialismo escoge sus objetivos, ¿no? Lo que es bueno para sus amigos es malo para nosotros y viceversa también, ¿no? Hoy tienen aquí en América su vista dirigida, Cuba, 70 años, Nicaragua, 40, Venezuela, 30, y un poquito, 40, 40, 70, 40, 30. Bolivia. ¿Por qué? Porque algunos llegan y dicen que es por los recursos naturales que hay en Venezuela, en Bolivia, ¿no? En verdad, es porque no nos hemos rendido y nos hemos puesto de pie, de rodillas ante ellos, ante el imperialismo y sus aliados y nos hemos mantenido de pie, a pesar de las presiones y el imperialismo es arrogante, presuntuoso y nos permite que nadie a su alrededor tenga opinión propia, les da las instrucciones de lo que deben decir y hacer y con nosotros no han podido y como dicen en Nicaragua no han podido ni podrán. Cuba, ¿cuántas agresiones ha vivido en estos años? ¿Y cuánta manifestación de solidaridad en contrario ha dado Cuba a los pueblos del mundo que sí lo necesitan? ¿Cuánta amistad ha dado Cuba? Ejemplo para el mundo. Ejemplo para el mundo. Quisiéramos nosotros aprender de lo que ha hecho Cuba en estos 70 años. señalado, perseguido, llegó un momento que eran los únicos en el mundo a los cuales estaba dirigido todo el ataque al imperialismo. Luego de la guerra fría quedó Cuba nadie más. Ahí mismo a 90 millas, a lo mismo 90 millas cercanas. Cerca. y ese pueblo ha resistido con campañas comunicacionales terribles para debilitar y horadar la moral del pueblo cubano. Y ahí está ese pueblo. No se rinde. Ofrecen, mandan a sus amigos a ofrecer cosas que jamás cumplirán. Nosotros tenemos que así como el Che nos dijo un día al imperialismo ni así tantico nosotros hoy día debemos tener muy claro que el imperialismo siempre miente. Siempre miente, no tiene palabras. No le importa absolutamente comprometerse con nadie. y además cuando se compromete nunca cumple. Jamás cumple. Generan guerras en el mundo, muertes, no existe la ONU. ¿Cuántas veces ha sido votado en la ONU resoluciones en contra del bloqueo que mantienen sobre Cuba? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha salido la resolución diciendo que deben ser levantados todos los bloqueos contra Cuba? ¿Cuántas veces el imperialismo hace caso omiso? Porque bueno, Naciones Unidas al final de toda esta historia trabaja para el imperialismo y sus aliados. No le importan los pueblos, no le importan las amenazas, a nosotros nos investigan, nos señalan, nos acusan de cualquier barbaridad. Para ello, lo democrático, por ejemplo, en Venezuela hubiese sido que nosotros nos dejáramos tumbar o que el presidente Nicolás Maduro aquel 4 de agosto todo el alto mando político, militar, se hubiese dejado asesinar. nosotros no somos demócratas porque eso no ocurrió. Y repiten, y repiten, y repiten. Hay que estar muy pendientes en estos próximos días por las campañas donde gastan fortunas a través de los grandes medios, las corporaciones mediáticas para tratar de dividir a los pueblos, para tratar de establecer fracturas para ellos aprovecharlas luego. Lo han intentado, son cíclicos, en todas las hemos vencido, pero ellos no van a detenerse, no van a detenerse, y no van a detenerse por su orgullo y por su soberbia. El resto de los pueblos del mundo debería verse en ese espejo, ¿no? Algunos que creen que haciéndole carandoñas al imperialismo van a lograr que el imperialismo lo ponga a su nivel, los considere, los favorezca en algún momento. Todo será circunstancial. Esos aliados al imperialismo casi todos terminan enjuiciados allá mismo en Nueva York o en Miami, en Estados Unidos. A ellos sí, con razón, porque la mayoría de esos socios del imperialismo los utiliza el imperialismo para satisfacer sus necesidades internas de drogas, para mantener ese pueblo dormido. Cuba y Venezuela, decía nuestro embajador, mencionando al comandante Chávez sobre lo que pudiera ocurrir en América si Venezuela caía. Yo creo que aquí no hay que pensar si Venezuela, si es Cuba, si es Nicaragua, ninguno puede caer. Ninguno. Y ahí hay una cosa que Fidel siempre, siempre puso sobre la mesa que son los pueblos, más allá de los gobiernos, más allá de los presidentes complacientes. Son los pueblos. Por eso esos movimientos de solidaridad, de amistad, hay que multiplicarlos y llevarlos a todos los rincones del mundo. Que lo que ocurra en un sitio se sepa inmediatamente en cualquier lugar del mundo. Que seamos capaces de informar, de alertar. Ustedes saben cómo ellos montan una matriz de opinión contra cualquier país. A otros los tienen ahí al lado y ni los miran. Cometiendo atrocidades y ni los ven. Vean, por ejemplo, lo que ocurre ahorita en Palestina. O veamos lo que ocurre en Palestina en este momento. Ah, es un aliado de Estados Unidos quien comete atrocidades todos los días en territorio palestino contra ese pueblo. la ONU no se pronuncia, nadie dice nada. O las violaciones de los derechos humanos claras, evidentes en América por parte de presidentes amigos de los Estados Unidos y nadie dice nada. Todos se fijan en las dictaduras porque así no llaman las dictaduras de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. Las dictaduras. El dictador de la República Democrática de Corea dicen ellos. Los dictadores es un manual que tiene el imperialismo para atacar a sus enemigos y tratar de vencerlo. Aquí en Venezuela tenemos mucho que agradecerle a Cuba. Infinito. Gracias a esos dos gigantes Bolívar y Chávez y Fidel los primeros médicos que llegaron aquí. Los venezolanos y venezolanas que aprendieron a leer y escribir. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Con desprendimiento absoluto que hacía Fidel la misión José Gregorio Hernández. ¿A quién mandó Fidel? A la persona más cercana que tenía allá. La doctora Cobos Marcia. Y la envió para acá. Siempre envió a sus mejores hombres a estas misiones porque es la revolución cubana. Nos abrió esa amistad. Nos abrió la posibilidad de que cuántos venezolanos pudieron ver que antes no veían los problemas de la vista. no solo venezolanos sino ciudadanos del mundo. Ah. Pero el imperialismo no puede permitir que eso pase. porque eso es un mal ejemplo para el resto del mundo que gobiernos se preocupen por su pueblo por los más débiles por los que no tienen por los más necesitados. y el imperialismo enfoca su fuego y busca dentro de los países las quinta columnas. Aquí en Venezuela las he encontrado mucho. Más que en Cuba creo yo. que no les importa absolutamente nada se arrodillan ante el imperialismo esperan que el imperialismo les eche les dé la bendición para ellos hacerlas y cumplir las órdenes que les dé el imperialismo norteamericano en su propia patria. Han pedido aquí invasiones bloqueos sanciones han participado en golpes de Estado en actos terroristas han quemado seres humanos vivos solo por parecer chavistas. Hay en nuestra historia en esos 39 años Edgardo tú lo sabes entre una revolución y la otra hay más de 11.300 jóvenes asesinados y esa era la escuela así era en Cuba con Batista desaparecidos 3.000 de ellos no se sabe dónde están los cuerpos aún esa era la escuela de Pinochet esa era la escuela de Videla esa es la escuela gringa pues es la escuela de ellos iban a los velatorios aquí en Venezuela de los jóvenes y se robaban el ataúd con el cuerpo terrorismo contra una familia en la escuela de las Américas en la escuela de Estados Unidos para imponer su voluntad para imponer su su mundo nosotros nosotros tenemos repito mucho que agradecer a Cuba de eso pero creo que más tenemos que agradecer a Cuba por el ejemplo que nos ha dado por el ejemplo de sus hombres y mujeres que jamás se han rendido y que nos enseñan día a día que más allá de las dificultades siguen en batalla problema claro que hay problema pero ustedes saben donde hay problema en el capitalismo ahí si hay problema ahí si es verdad que hay problema porque por ejemplo si ellos no tuvieran bloqueado a Cuba a Venezuela como estaríamos nosotros como estaría nuestro pueblo y porque la bloquean porque la sancionan porque estamos haciendo las cosas en favor del pueblo ahora basta ir a Estados Unidos hay ciudades de zombies muchachos y muchachas condenados a la muerte por la droga eso es el capitalismo pero nadie se preocupa por ello en ese país nadie se preocupa por ello no hay leyes en el congreso pero sacan leyes para sancionar a Venezuela y declararla una amenaza inusual y extraordinaria o sacar leyes para acosar a Cuba pero para proteger a su gente no y es la Bolívar hablaba no de la unión de la integración Bolívar hablaba de la unión de los pueblos de la verdadera unión no la integración que algunos quieren quieren ver y quisieron meternos en contrabando aquello que llamaron el ALCA integración el grande se integra al pequeño se lo tragan y hasta ahí llega pero si son los pueblos es otra cosa por eso nació del genio de Chávez y de Fidel la alianza bolivariana para los pueblos de América tiene Estados Unidos una gran deuda con los pueblos y los pueblos tenemos que cobrársela algún día tenemos que cobrársela algún día ha sido uno uno a veces lo lee y no lo cree no no lo creen algunas personas no lo creen en Cuba no había por ejemplo dengue verdad compañero Luis y que hizo Estados Unidos los más jóvenes que están aquí vamos a permitir la importación de unos cauchos para favorecer a Cuba que se yo saben que iban en los cauchos pusieron agua y que le pusieron en el agua el la larva del zancudo que produce el dengue y de repente llegó el dengue a Cuba perversos son perversos o prohibir la importación de medicina de medicamentos de alimentos a los pueblos y hoy uno lo ve aquí en Venezuela la otra cara de la moneda mientras hasta hace poco pedían invasión todavía lo piden bloqueos sanciones hoy van a una elección y quieren ser presidente de nuestro país los mismos que pidieron bloqueos y quieren ir a los barrios y a las comunidades a pedirle el voto a la gente y presentarse vengo aquí a ayudarte a poner mi cerebro a la orden tuya porque tú no tienes el desprecio a nuestro pueblo de parte de ellos cuánta similitud y apenas nosotros llevamos 30 años cuando tengamos 70 y ustedes tengan 110 eso amarga a la gente a los escuarios ¿verdad? a los de aquí a los del mundo pero cuando nosotros tengamos 70 ustedes tienen 110 y no hay ningún ningún no va a haber ningún problema porque para esa época ya el imperialismo tiene que haber desaparecido de ahí en su fase terminal donde está ahora y cuando se escribe esa historia dentro de 200 años el mundo va a tener que escribir y esto lo digo con toda la responsabilidad lo digo con toda la responsabilidad que el pueblo que más aportó para derrotar al imperialismo fue el pueblo cubano con su honor y su dignidad porque no ha podido el imperialismo norteamericano a pesar de todo lo que ha hecho contra ese pueblo ayer se estaban cumpliendo 47 años del asesinato de 47 de Jorge Rodríguez padre un gran revolucionario joven ¿qué edad tenía Jorge cuando lo asesinaron? ¿30 y cuánto? 34 no había cumplido 35 años lo llevaron detenido lo masacraron a golpes le desprendieron los órganos lo asesinaron y luego salió el ministro de interior y justicia de la época a decir que era lepaje ¿verdad? que todavía que todavía está vivo ojalá que esté vivo para ver si llegue a los 70 años de la revolución bolivariana y vea que cuando los echamos aquí los echamos en serio y el ministro de relaciones interiores dijo murió de muerte repentina de muerte repentina a quien que mueran a palo no se va a morir lo murieron a golpe pero su dignidad quedó intacta porque no les dijo absolutamente nada por eso lo asesinaron difícilmente los que estamos aquí venezolanos no tenemos a alguien cercano que lo hayan asesinado cuando digo alguien al menos uno que haya vivido de cerca el horror de esa gente gobernando por eso Cuba Venezuela no va a caer pero Cuba tampoco ni hoy ni mañana ni nunca y Cuba seguirá siendo nuestro referente porque hay gente en el mundo ¿no? que critican desde la facilidad sobre todo critican después de haber ido a hablar con los jefes del imperialismo que no han recibido ellos ni la menor sanción que no han recibido ellos ni ni el menor regaño siquiera no han tenido sus pueblos perseguidos critican desde la comodidad y critican a los perseguidos a los sancionados porque hemos resistido hagamos de cada 26 de julio una fecha histórica para las revoluciones del mundo así como para nosotros el 4 de febrero yo creo que el 26 de julio no le pertenece a los cubanos nada más el 26 de julio le pertenece a los cubanos pero le pertenece a los venezolanos también porque fue inspiración y las coincidencias no se dan en la vida hermanos y hermanas así de manera tan tan ligera las cosas ocurren con esa cercanía histórica por lo que algunos podemos decir que es que los pueblos de Cuba y Venezuela nos parecemos y alguien dijo un día no se quien fue pero yo aplaudo eso con mucha fuerza hoy día Cuba y Venezuela una sola bandera duérale a quien le duela reivindicamos nuestra amistad nuestro cariño nuestro respeto a Cuba muchos de los que estamos aquí estamos vivos gracias a los cubanos muchos de los que estamos aquí me incluyo yo me incluyo yo pero incluyo también a los hermanos y hermanas de los barrios de los pobres de los que no tienen de los que jamás y nunca se les ha pedido un carnet político para atenderlos doy las gracias al pueblo al gobierno cubano a la revolución cubana y desde aquí nuestro abrazo nuestro cariño nuestro respeto nuestra admiración por siempre Fidel era me consta me consta voy a decir esto aquí creo que lo he dicho en dos o en tres sitios creo la comandante Fidel allá comandante Chávez en Cuba y el comandante Fidel pidió que lo llevaran al hospital el día de la operación como se llama el hospital donde lo operaron en Cuba y lo llevaron al hospital y ahí estuvimos hablando bastante pues y en algún momento la operación se puso complicada Fidel un hombre Fidel pues él sentía que ya no había opción pues porque tenía claridad del diagnóstico y me dijo a mí que la vida me ha enseñado tanto no me enseñó cómo enterrar a un hijo y se refería a Hugo Chávez su hijo estaba ahí por eso nosotros de aquí le damos las gracias a a Cuba por haber parido a Fidel por tenernos a nosotros como hermanos como amigos y tenga en cuenta Cuba que aquí tiene a un pueblo hermanos amigos dispuestos a lo que sea cuando sea y contra quien sea un abrazo para ustedes que viva Bolívar que viva Martín que viva Fidel que viva Chávez que viva Cuba que viva Venezuela Cuba y Venezuela Cuba y Venezuela hasta la victoria siempre y iremos con Cuba Patria o Muerte le deseemos aplausos